Soy María del Carmen Tosi, hace tres años que ingresé a LEMPA. Estoy muy contenta porque he crecido mucho como persona. Las expectativas son que me abran otras oportunidades de trabajo, en la cual soy empleada doméstica, estoy muy orgullosa de eso. Pero también anhelo otras oportunidades. Tengo muchísima ayuda desde casa, desde los lugares donde trabajo. Es una contención muy importante y una fortaleza increíble la que recibo, en la cual también estoy muy entusiasmada de venir. Lo hago con mucha alegría, con entusiasmo. Siempre vine, participé presencialmente y virtualmente. Estoy muy orgullosa. LEMPA es un lugar donde debemos mucha contención, desde los profesores, toda la parte de secretaría. Es un conjunto muy importante para nuestro crecimiento. ¿Cómo es la relación con los compañeros? Al principio es como que es un poco que venimos acá, todos trabajamos y tenemos distintas opiniones, pero después nos vamos afianzando y se vuelve un compañerismo y una contención también, porque ya te digo todos, al no ser adolescentes tenemos otras responsabilidades y el respeto es increíble. ¿Cuál sería el mensaje por ahí a esa persona que no se anima o que no se decide? Que sí, que se anime porque es lindo. Para mí es una aventura, es una experiencia. O sea, uno crece como persona y te llena, es algo que me había quedado pendiente en mi adolescencia, que por distintos motivos no lo pude hacer. Yo tampoco pensé de que hoy lo iba a poder hacer y sin embargo lo logro. Lo estoy logrando y bueno, ya estamos en la partecita final, ¿no? Así que súper orgullosa de estar en quinto. ¿Y cómo decidiste, María? Bueno, en mi caso muy particular fue que un día me lo cruzo al preceptor y me dice, María, te anotaste otra vez en el EMBA porque yo en otra oportunidad había ingresado por cuestiones de salud, tuve que dejar. Entonces nos cruzamos en la calle y me dice, María, ¿te anotás? No, le digo, Sergio, ahora no. Nos volvemos a cruzar en otra oportunidad y me dice, ¿y? ¿te fuiste a anotar? No. Me dice, yo ya te anoté. Así que queda en vos si querés empezar o no. Así que gracias al preceptor acá estoy y bueno, ha sido en mi parte particular fundamental de que yo haya empezado. Mi nombre es Marisa Guobis. No soy de San Carlos, soy de Calchaquí. En Calchaquí ya había iniciado primer año y en segundo, en la mitad de segundo, dejé. Y bueno, pero era un sueño de cumplir, era como que yo decía, ¿cuándo lo voy a hacer? Pero yo sabía que lo iba a hacer. Y bueno, me empujaron un poquitito, un chico con la cual estaba saliendo conmigo y me dijo, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Y bueno, empecé el año pasado, más allá de esta circunstancia, de toda esta pandemia. Pero bueno, ahí, a los tropezones, pero llegamos a tercero. Y nada, feliz, feliz con mis compañeros, con los profesores. Aparte también es como conocer gente, porque no soy de acá, hace tres años que estoy acá. Trece años. Pero bien, yo la verdad que me gusta muchísimo esto y el saber, la verdad que muchas cosas descubrí con el tema del colegio. ¿Y cómo es la relación con los compañeros, con las maestras? Bueno, bueno, trato de ser, que sea la mejor posible, porque me quiero llevar el mejor recuerdo de este lugar. Porque bueno, uno hoy está acá y no sabés mañana, pero de donde esté o donde me vaya algún día, quiero llevar esto, de compartir tantas cosas con mis compañeros, que también es algo nuevo para mí. Pero bien, sí, bien, contenta, estoy feliz. Cuesta un poco, pero bueno, hay que perseverar. ¿Y cuál es el consejo que le dirías a aquellas personas que todavía no se animan a empezar, que lo tienen ahí, pero no saben? Que se animen. Y que uno siempre pone por delante, no, porque esto, porque lo otro, no. Hay que romper esa cáscara, porque por muchos años a uno le hicieron creer muchas cosas. Que no, que te vas a poner a estudiar esta edad, que no, 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 hay que romper esa cáscara y decir, se puede. Y poner esa palabra, se puede. Porque siempre está el que te dice, y no, que no vas a poder, mirá, no, 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 no. O sea, no hay edad para hacer cosas. El tema es decir, bueno, sí, puedo, puedo. El no puedo no tiene que existir. El puedo, sí, puedo, sí. Pero bien, bien. Gracias.